El gobernador Mauricio Viladozal apoyó con transportación aérea y estímulo económico para sus gastos de viaje a Evelyn Noemí Lugo Góngora y Andrea Gabriela Burgos Magaña, quienes participarán en la Exposciencias Internacional Facitec Girasoles 2022, que se realizará del 22 al 28 próximo en Paraguay. Viladozal recibió a las originarias de Oshkuzká, egresadas de la primaria Valentín Gómez Farías, a quienes dio su respaldo por su talento, esfuerzo y dedicación en su proyecto Ciencia Maya, que consistió en plasmar en una maqueta el prototipo innovador del escenso de Kukulcán, la serpiente emplumada del castillo de Chichen Itzá, iniciativa innovadora con la que se medirán en el certamen. Ambas alumnas dijeron estar emocionadas porque recibieron el apoyo de Viladozal para que su trabajo traspase fronteras y sea reconocido en diversas partes de la República y del mundo, una de sus principales aspiraciones. Evelyn Noemí reconoció a Viladozal por el respaldo proporcionado para llegar a Paraguay y mostrar su proyecto, pues se siente bonito que reconozcan lo que haces, porque quiere decir que lo haces bien. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.